...que debe estar a punto de responderme. Pues sí, ¿qué le dijiste en ese mensaje? Al más puro estilo Mungil. Le escribía, divina adivinadora, ya sé tu nombre y sé que eres su nombre. Caracha. Fuerte, ¿eh? Y los retas, lo que me gusta. Hablando de lo que me dijo Alexandra, tío, ¿quién más en la casa tiene moto? Bueno, yo tengo entendido que en esa casa manejan moto Ovidio, León, Nicolás. Aquiles no, ese no se monta ni en triciclo. Este, Teobaldo, lo dudo también. Y Santiago no es el monje. Es un mensaje del monje. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Si sabes quién soy, ¿por qué mi nombre no lo pones al sol? Ay, Nico, así es que me gusta estar a mí contigo. Juntos, compartiendo. Porque este es nuestro momento, solo de nosotros. Pero bueno, Nicolás, vas a seguir jugando con el teléfono. ¿Qué es lo que te pasa? Yo estoy aquí, Nicolás, existo. Es que siempre haces algo para echar perder las cosas. Nicolás, te estoy hablando. Dame acá para ver qué es lo que tienes ahí. ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¿Qué es lo que te pasa, tía? Que sea la última vez que tú me vuelvas a decir una cosa como esta en tu vida, ¿viste? ¡La última! ¡Te tienes harto, pana! ¡Deja de estar metiendo mi vida! ¡Nicolás! ¡Nicolás, ¿para dónde vas tú? ¡Nicolás, no me vas a dejar aquí sola, ¿verdad? ¡Nicolás, te estoy hablando! ¡Nicolás, por favor, dime algo! ¡Nicolás, respóndeme! ¡Pero! ¿Qué vas a hacer? ¡Nicolás, qué vas a hacer! ¡Nicolás! ¡Nicolás! Mira, mi tica, Chama, yo creo que se te pasó la mano, ¿ves? Bueno, yo sé que el bicho ese con uñas se lo merece, pero es que, Chama, el gallito no te va a perdonar así de fácil. Bueno, man, que sea su papá. Ay, Chama, ya, sí, no me mortifiquen más. Rosa, por favor. Necesito hablar con Violeta. He intentado justificar tu acción y... No he podido dormir de toda la noche tratando de buscar una respuesta, Violeta, y nada. No entiendo nada. Pues si esperas que me ponga a llorar como una magdalena o que te pidas disculpas, estás bien pelado porque no lo pienso hacer. O sea que tú... ¿Tú de verdad pensaste en matar a mi papá? No. Y tú deberías saber que yo no soy capaz de hacer semejante barbaridad. Pero yo sí lo quise, asustada, ¿ves? Y me alegra que se haya chorreado todo. Pues no presuma que te conozco, Violeta. Porque resulta que desde hace un tiempo para acá se me ha hecho bien difícil saber quién eres tú. Y saber qué es lo que piensas hacer. Qué chismo la poca fe que me tiene. Pudiste haberlo matado. ¡Lo sé! Pero yo estaba bien mal. Y no es que me estés justificando, ¿ves? Pero Teobaldo a mí me secó la paciencia. Y así desesperada como me viste, pues así estoy. Eso lo puedes entender tú. Teobaldo, hermano, despierta. Teobaldo. ¿Qué pasó? No me quedé dormido, ¿no? Oye, justo hoy, Valdi. ¿Por qué me viene a pasar esta broma? Sí, y ya amaneció. Y es bien tarde para que estés dormido. ¿Qué pasa contigo, Teobaldo? Tú no me prometiste que ibas a dejar de tomar. Por favor, estás destruyéndote. No, deja el sermón, pía. Deja el sermón que tengo que ir a la joyería. No, tú no vas para ningún sitio. Tú y yo tenemos que hablar del trabajo. ¿Puedes esperar? Ay, no, no, no. Eso no va a poder ser. Pía, tranquila, que yo sé lo que hago. Por favor, sí. No lo sabes. Estás destruyéndote la vida, Teobaldo. Por Dios. Mírate nada más. Cualquier cosa la quieres hundir en el alcohol. Y eso no está bien. Mira, mira. Teobaldo, Teobaldo. Mira. Yo tengo una amiga que es especialista en estos casos. ¿Por qué no vamos y hablamos con ella? Ella te puede tratar. Ay, no, pía, yo no estoy para loquero. Mira, pía, búscate otro ratoncito de laboratorio para que hagas tu experimento y te distraigas, ¿ah? Pero a mí, por favor, déjame en paz que yo estoy bien. Así que, chao. Tengo una cita con el abogado que va a demandar a Agrippina y a Quiles. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. En cualquier momento va a llegar tu abogado. ¿Dónde están sus abogados? Bueno, no hace falta. No hace falta. ¿Por qué no nos entendemos como personas civilizadas? Primero, yo no tengo nada que entender. Y segundo, esa cosa que tienes al lado no es persona. Mucho menos civilizada. Ma, Brumelia, ¿qué te pasa, chica? Nosotras fuimos amigas. Vamos a hablar. Las amigas no roban maridos. Y eso es lo que tú eres, Agrippina. Aquiles era mi marido. Y tú me lo quitaste. Ma, guarda, yo no te quité a Aquiles. Tú lo tenías detrás de ti como un perro sermoso y yo lo recogí. Es mentira. Él era feliz, lamiendo el piso por donde yo pasaba hasta que tú llegaste. ¿Cómo feliz? ¿Feliz? ¿Con el dinosaurio caído? Ma, guarda, yo lo recogí y le reviví al dinosaurio. ¡Bruja! ¿Podías hacer eso? ¡Bruja serás tú! ¡Saca! Señora, por favor. Señora, por favor. Por favor. Estamos aquí para establecer los términos del divorcio. Por favor. Adeliano, el monje definitivamente lo que quiere es que tú lo acuses públicamente. ¿Y para qué querría eso? Porque él quiere estar seguro que tú sabes su nombre. Él quiere estar seguro que tú estás sobre su pista. Eso es todo. ¿Qué haces? Le estoy mandando un mensaje al monje, al mismo número del que él me mandó el suyo. Si tanto te cubres, al final tú mismo te descubres. Mucha poesía, pero ¿qué le quieres decir con ese mensaje? Quiero que el monje le accione. Quiero acorralarlo. Quiero que él mismo se desespere y nos muestre su cara de una buena vez. De esa forma yo no tengo que buscar las pruebas que lo condenen. Aureliano, justamente te andaba buscando para... Disculpe, le acaba de llegar un mensaje al celular.